Hola chicos y bienvenidos, estamos de nuevo en Battlefield 4 y lo vamos a hacer por fin con una DLC, un pack de expansión, probablemente el que más he mencionado antes, como es el de Second Assault como protagonista. Lo vamos a hacer de asalto con esta AR-160 que visteis con anterioridad, pero esta vez probablemente la veáis un poquito cambiada, ya que con un poco de práctica ya me he hecho con algún que otro accesorio para mejorarla, o más que mejorarla, para simplemente adaptarla a mi estilo de juego. Y vamos a salir en el extremo de Operación Metro 2014, probablemente el mapa más espectacular de toda la DLC y de todo Battlefield 3, porque como ya sabéis, esta DLC Second Assault, el nombre bien lo dice, es un segundo asalto a mapas del Battlefield 3 como este espectacular Metro, que por si no lo habíais visto antes, si habéis tenido la oportunidad de disfrutarlo en su versión de 2011-2012, es decir, en el Battlefield 3, lo notaréis bastante, bastante cambiado. El caso es que estamos en una conquista grande, es decir, hasta 800 tickets, en este caso, por destrozar o por quitar simplemente al enemigo, lo que va a hacer que seguramente se nos alargue la partida y no seamos capaces de terminar la partida en este vídeo. Pero sea lo que sea, disfrutad de Metro, porque de estas cositas vamos a hablar y me gustaría por eso recorrérmelo entero, para que podáis ver vosotros mismos algunas de las diferencias conforme la edición anterior. Aquí veis una de ellas y es el hecho de que se hayan añadido una serie de callejones y de nuevos pasadizos por los que poder flanquear especialmente esta zona de, en este caso, la base B, que como ya sabéis, será protagonista de tantos embotellamientos y tanto caos en Battlefield 3, porque a pesar de ser uno de los mapas probablemente más espectaculares o más queridos de esa tercera edición de Battlefield, también era uno de los que menos mantenía la esencia, es decir, la esencia de mapas abiertos, de libertad de movimiento y es que es uno de los mapas probablemente más pasilleros de todo Battlefield. Y han querido, al menos los diseñadores, tomar nota y mejorarlo de forma que gracias a esos callejones, a esos pasadizos que han sido añadidos, tengamos más, en definitiva, alternativas, más opciones, más jugabilidad para poder rodear al enemigo. Y, por qué no, matarlo más fácilmente o, en este caso, ser víctima de él como acabo de ser yo. Y además de eso, tendremos que mencionar otra serie de pequeños cambios, como no, el Evolution ha sido protagonista también en esta nueva edición. Vamos a ver si puedo salir con este compañero que está tan alante y ayudarle a limpiar esta zona porque, madre mía, les ha rodeado por completo y no sé si cubrirle las espaldas porque estoy seguro de que alguien va a venir por detrás. Y aquí veis parte del Evolution de este mapa. Lo primero que habéis podido distinguir es que estamos ante un metro muchísimo más apocalíptico, en definitiva, muchísimo más destruido y que, desde luego, desde el principio, nos damos cuenta de que estamos en una estación completamente hundida. Y es que, por si no os habéis fijado, en cuanto pasemos a la parte inferior, donde están los propios metros, nos daremos cuenta de que está completamente inundada la estación. Y no solo eso, sino que hay un montonazo de zonas donde encontramos andamios, zonas en obras, como este, estos palos de aquí, que si disparamos, como veis, haremos hundirse por completo la estructura, de forma que, ¿por qué no?, podamos utilizarlo como ventaja para hacernos con el enemigo. Yo, en este caso, quizá lo haya hecho demasiado pronto. Y es que venía un enemigo, de hecho, podía haberlo aprovechado. Pero me vais a ver muy torpe porque es un mapa en el que no he andado casi nada y, a pesar de conocerlo, hay gente con muchísima experiencia en esta zona que, la verdad, me está sorprendiendo, al menos en este servidor, el nivel del que dispone. Y recordad que estamos en un mapa de unas 16 personas, como mucho, por equipo. No queremos saber qué clase de caos podemos llegar a encontrar en metro en una partida de 64 personas. ¿Y me puedo hacer con los tablones? Sí, parece que sí. Vamos a intentar mantener, ¿ah?, porque vemos que nos han cogido una ligera ventaja. Han avanzado muy rápidamente en esa zona central, donde yo, desde luego, no he sido de gran ayuda. Pero veamos si nos podemos hacer con alguien y aprovechar, como hemos visto antes, ese callejón derecho, para flanquearles y avanzar unos cuantos metros de una forma más fácil, sencilla y, ¿por qué no?, gratuita. Ahí teníamos, ¡epa!, esa granada. Madre mía. No sé para qué narices la ha lanzado nuestro compañero, pero muy práctica no es que fuera. Veamos si nadie viene por aquí, porque, como veis, el hecho de venir por aquí también hace que, bueno, que pueda haber cualquier enemigo esperando al otro lado de la puerta. Con ganas de hacerse con unas cuantas bajas fáciles. ¿Ya habéis visto antes cómo ha salido un enemigo de este ascensor con el que nos hemos hecho? Pues bien, es otra de las novedades, el hecho de que, desde debajo, podamos acceder a toda esta zona central, gracias a los ascensores. De hecho, lo acaban de hacer, me acaban de matar por detrás porque alguien ha subido por el ascensor. Ya que, por desgracia, no se puede bajar. Son ascensores que solo suben, es muy curioso. Un ascensor de una utilidad un tanto, vamos a decir, curiosa, por no decir estúpida. Pero, desde luego, es un ascensor que solo desciende. Debería ser un descensor, en ese caso. Porque los atacantes, en este caso nosotros, que estamos arriba, no podemos utilizarlo para bajar. Por lo que, simplemente, es un método en el que solamente nos queda mirar nuestras espaldas, como está haciendo este soldado, pendiente de que a alguien se le ocurra cogerlo como método de acceso a esta zona B. Y la verdad es que, a pesar de haber dicho que, bueno, pueden ser un tanto curiosos o estúpidos, la verdad es que se agradece muchísimo que hayan añadido cosas como esa. Porque lo único que conseguimos es añadir alternativas y hacer colesombetellamientos. En esta zona del mapa se vean muchísimo más, muchísimo más, no sé, eliminados o simplemente reducidos en comparación con lo que encontrábamos en Battlefield 3. Como me veis, todavía estoy un tanto novato con esta AR-160. No me acabo de acostumbrar a los diferentes accesorios. Y la gente tiende a ir con armas de una cadencia muchísimo mayor, armas más cercanas. A pesar de que no soy muy experto en eso de armas rápidas o escopetas, como ya sabéis, quizá dentro de poquito traigamos alguna. Pero mi objetivo de hoy era más que nada mostraros este, Operación Metro, en su nueva edición, que creo que es tal y como era en Battlefield 3 también el mapa más espectacular, en este caso, en la DLC de Second Assault. Poco más que comentar en cuanto a las novedades. Ahora podéis disfrutar de todo el metro inundado por completo. Mientras me intento cubrir, porque estoy seguro de que alguien debería de aparecer, y rápido además. Y ver como veis todo el agua. Protagonista ya prácticamente en todos los mapas de Battlefield. Y es que hasta aquí han traído el agua. De una manera, eso sí, bastante bien cuidada y que tampoco como no afecte a la jugabilidad. Hubiera sido bastante espectacular haber visto a lanchas, motoras por aquí. Pero agradezco que no las haya, porque a veces acabo de los vehículos un poquito hasta arriba. Vemos que mis compañeros me han acompañado. Parece que sí, lo vamos a hacer con ese pobre. Y vamos y... ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Madre mía! Están avanzando por todos los lados. Creo que va a venir algún que otro detrás de él. Y no sé si... ¡Oh! 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 ¡Sí! 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 Ha venido y de una manera que, bueno, nunca me suele gustar. Y, madre mía, qué torpe he estado ahí. Pensaba que me iba a hacer y le he dejado con 17 de salud con ese enemigo. Madre mía. Con la Ace 21. Otra Ace. Y es que, como ya sabéis, Battlefield 4 está repleto de Ace. De estos modelos. ¡Eh! Y, madre mía, tenemos... ¡Wow! Si alguien toca esto, se va a hundir por completo. Y no me gustaría, como podéis imaginar, no es recomendable. Nada recomendable estar ahí. Así que vamos a ver si me puedo asomar con cuidado porque teníamos a alguien ahí enfrente. No, ¿ya la han matado? Sí, la han matado. Y teníamos a alguien ahora avanzando por la izquierda. No sé si llegaré a tiempo para ayudar a mi compañero. Porque no, no he llegado. Y, de hecho, me ha sorprendido incluso a mí dónde estaba ese... ¡No! ¡No! ¿En serio? He tirado la granada y, bueno, la he tirado no sé a dónde, pero... Arriba, compañero. No sé si le he llegado a revivir. No, no he llegado. Me han matado justo a tiempo. Bueno, voy a intentar ahora flanquear por algún que otro lado. Para que no me pillen tan vendido. Porque, como podéis imaginar, ir por esa zona central de metro es un simple suicidio. Veamos si podemos aguantar al menos uno de los lados. Sí, aquí teníamos a uno de ellos intentando flanquearnos. Y es que no sé a qué clase de gente la pueden recomendar usar el transporte público viendo esto. La verdad es que no me daría confianza. No sé por qué si voy a París no voy a hacer uso del metro o no lo voy a hacer al menos como lo haría en otras ciudades. No sé si vamos a poder ver la zona exterior, como ya sabéis, de metro. Muy, muy espectacular, como más o menos hemos visto antes. Bueno, 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 bueno. Creo que aquí voy a tener serios problemas, sí. Puedo hacerme con uno, pero tampoco puedo con tantos. Venían bien acompañados. Y veamos si al menos podemos cubrir esa zona porque parece que estamos en superioridad. Eso es uno de los factores que generalmente más miedo me dan. Y es que no creáis que esta es la primera partida que grabo. Porque es difícil hacernos con... ¿En serio eso era un enemigo? Madre mía. Es difícil hacernos con una partida de conquista que esté medianamente igualada. Esta misma, ya lo estáis viendo, ha sido más que nada igualada durante los primeros tres minutos. Lo suficiente como para que uno de los equipos avance, se haga con B. Y a partir de ahí simplemente lo tenga fácil. A no ser que, bueno, que haya una igualdad entre los dos equipos. Que a menudo no hay porque muchísima gente, como ya sabéis, pasa de un equipo a otro. Con tal de no perder. Y eso, pues bueno, desde luego no ayuda. Arriba, compañero, a la experiencia general del juego. Uf, qué cerca he andado de morir ahí. Veamos si no estoy tan vendido porque este lateral no me ha gustado nunca nada. No lo hice en Battlefield 3 y no lo va a hacer en el 4. Así que vamos a irnos de ahí. ¿Me dejas pasar? Gracias. Dejamos alguna cajita útil por aquí. Seguro que a alguien se le ocurre avanzar. ¿En serio? ¿De dónde? ¿De dónde ha salido ese enemigo? ¿Vosotros lo habíais visto antes? Yo desde luego no. No sé si estaría ahí tumbado tomándose un café. Y ha decidido salir a la acción de nuevo al de un ratito de descanso. Pero bueno, vamos a volver a salir con este compañero que está más atrás. Aunque que desde luego tiene más que acción. Y avanzar ahora que sí, que no. En serio, en serio seguía ahí el campero con la escopeta. Madre mía. Bueno, poco podemos hacer contra escopetas como esas. O al menos en ese caso estamos ante un arma de asalto. Que como habéis visto llevaba balas de plomo. Que en definitiva es lo más parecido a una escopeta que podéis encontrar en una arma de asalto. No sé si seguirá ahí. Solo espero que no. Desde luego. Ha tirado una granada solo por Shabka. Porque no me fío. Y en serio, ¿en serio seguía ahí? ¿Lo habéis visto? Bueno, creo que al menos me he hecho con él. Aunque no estoy seguro tampoco de ello. Es increíble. Es una de las características de estos mapas cerrados. Está claro que había que traerosla. El hecho de que haya camperos que a veces solamente nos dan ganas de coger una escopeta. Meterse en la esquina. Y mandarlos al traste. Vamos a ver si puedo ayudar a estos compañeros. Especialmente al de mi patrulla. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Madre mía. Bueno, ¿nadie me revive? ¿No hay médicos cerca? Bueno, eso tampoco es novedad en Battlefield. Así que vamos a ver porque menuda estadística que nos acabamos de cascar para terminar la partida. Voy a intentar avanzar con este compañero que parece estar más adelantado. Sí, de hecho teníamos a alguien esperándonos ahí delante. Nos hemos podido hacer con él. A ver si puedo lanzar una granada. Sí, de hecho creo que se la ha comido. Vamos a intentar avanzar ahora por el otro lado. No vamos a hacer un spawn rape tan exagerado en esa zona. Y parece que a nadie se le ocurre venir por aquí, ¿en serio? Recuerdo que era una de las zonas por las que más me gustaba andar en Battlefield 3. A no ser que... Bueno, vamos a ayudar a este compañero. Arriba. No sé qué hay por ahí, pero desde luego parece que no hay nada. Avanzamos por este lado. Y veamos si nos matan para dar por finalizado este vídeo. Ahora que yo creo ya la partida está completamente controlada y ahí habéis podido al menos disfrutar de los diferentes lados que nos trae este Metro 2014. Y las diferentes características como novedad en este mapa Second Assault. Si queréis más mapas provenientes de esta expansión, no tenéis más que pedirlo. Seguramente vendremos con más tales como... Seguramente podrían ser... Wow, wow, wow. No sé dónde ha salido ese enemigo. Pero he visto avanzar a otro por allí. Y bueno, 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 bueno. Estoy completamente rodeado. Madre mía. Y le hemos dejado a 7 de salud a ese otro enemigo. Increíble. Y como os digo, tenemos una serie de diferentes mapas en esta Second Assault. Cuatro mapas en total. Entre los cuales tenemos Comonometro. Tenemos también Operación Firestorm. Tenemos el Golfo de Oman. Que la verdad es que no he visto aún. Y que ni siquiera jugué en Battlefield 3 porque era parte de una DLC. Y uno de los mapas más espectaculares de creo, si bien acierto, Back to Karkana. No sé si me va a dejar pasar. No sé si me va a dejar pasar. Y es que se está liando una fiesta en este lado. Que, bueno, sí. Efectivamente, tenían que estar de nuevo los camperos en esa esquinita. Así que yo creo que esta va a ser una bonita forma de dejarlo. No nos vamos a enrollar más mientras sale volando ese soldado. Y nada, chicos. Espero os haya gustado. Si queréis más de estas partidas, en este caso, al poder ser que no sean conquistas en Operación Metro. Os las traeré, sin lugar a dudas, uno de los mapas más espectaculares. Es una de las DLCs, en definitiva, más recomendables, en mi opinión. Y nada más. Si os ha gustado, no olvidéis darle like para que os traiga muchísimo más Battlefield 4. Muchísima más guerra bélica, en definitiva. Y, como no, si aún no lo estáis, suscribiros para estar al tanto de todo. Y nos vemos en la próxima.